Ahora sí, voy a hablar en que estamos, ah sí, el otro cíclope forjó el tridente de Poseidón y a Hades, el casco, y el tercer cíclope, él le ofreció a Hades, el dios del inframundo, su casco, que le volvía invisible. Destruyeron a los hecatónquilos y a los gigantes, pero fueron destruidos por el dios Apolo, como una forma de venganza contra Zeus. Las ter... la segunda generación de cíclopes eran hijos de Poseidón y una ninfa marina del agua. ¿Y tú qué? El más famoso era Polifemo. Odiseo y sus hombres fueron intrusos al querer ir a su casa y entraron en su cueva. El cíclope dijo qué estaban haciendo ahí y destruyó, golpeó, desgarró a dos de esos hombres. Entonces Odiseo le dio algo de vino, lo emborrachó y le dijo que se llamaba nadie. Mientras el titán dormía, le clavaron una punta filada con fuego. El cíclope empezó a insultarlo. Los cíclopes le preguntaron quién estaba haciéndole esto. Y Polifemo gritó, nadie, nadie me hizo daño. Como no había nadie quien castigar, volvieron para sus casas. En la mañana el cíclope ciego tuvo que vendarse el ojo. Y entonces Odiseo hizo otro de sus trucos. Se aferraron a las ovejas del cíclope, que también eran gigantes. Y escaparon y gritó su verdadero nombre. Lo cual hizo que ahora el dios, su padre, sea su enemigo. Adiós.